Muy buenas tardes, estamos acá nuevamente con el programa del Consejo Municipal de Cultura. Hoy tenemos invitados consejeros de nuestro consejo para que nos cuenten qué es el consejo, cuál es la función que realizamos como consejeros y todas las actividades que podemos desarrollar en pro de la cultura envigadeña. Tenemos aquí a nuestro lado a nuestra compañera la nena Cartagena, la nena de Envigado y también tenemos a nuestro compañero Michael Restrepo, Santa María. La nena representa a los poetas y los escritores del municipio de Envigado y May está como representante de la población LGTBIQ+. Entonces damos un saludo a la nena. Hola nena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, tengas todos. Muy feliz de volver a estar aquí, poderle comentar a todo Envigado qué es lo que nosotros estamos haciendo, qué queremos hacer y qué más vamos a hacer. Bueno, y hola May, ¿cómo estás? Bienvenido al programa del Consejo Municipal de Cultura. Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos los que nos están mirando. Bien, por aquí presentando y ayudando a mostrar la cultura de Envigado y participando de este encuentro que tenemos. Bueno, maravilloso. Entonces, primero que todo queremos contarles que estamos trabajando por la cultura de Envigado, que quiénes somos, qué hacemos, qué proyectos estamos gestando, no sólo para los artistas envigadeños, sino también para la comunidad en general. Entonces, nena, May nos trajo por acá unas preguntitas muy chéveres para que hagamos el programa. Empecemos, May, con esas preguntas. Bueno, comencemos con, ¿cuál es el propósito de este Consejo Municipal de Cultura y cómo impacta a los ciudadanos de Envigado? El propósito siempre ha sido el mismo, querer resaltar el artista envigadeño, porque aquí hay mucho, 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 mucho potencial, empezando desde la niñez y nos vamos elevando con la juventud y ya al adulto mayor. Yo siempre he tenido el proyecto de que el adulto mayor debe enseñar al niño y el niño va a acabar de perfeccionar todo su arte, o sea, dar como las bases, porque aquí hay unos poetas, pues, y unos cuentistas, y unos declamadores impresionantes, y no sólo en eso, en el arte de literatura, yo pues he sido una amante al arte envigadeño y aquí hay unos pintores, unos músicos, aquí hay unas voces hermosísimas y ese es el propósito del CMC, fomentar todo este arte y que se promulga a todo, a todo envigado. Bueno, bueno, ahí yo también quiero complementar, el Consejo Municipal de Cultura, su función principal es promover, destacar y conservar la cultura envigadeña, no sólo desde el punto de los artistas, sino también para la comunidad en general, porque a veces de pronto se ha malinterpretado un poquito que el Consejo Municipal de Cultura es sólo para los artistas, no, el Consejo Municipal de Cultura se encarga de llevar la cultura a todos los espacios y todos los rincones del municipio y tienen cabida tanto la población en general como los artistas, claro, los artistas son demasiado importantes porque son los que van a mostrar ese talento, esas capacidades y todas esas virtudes que tienen, pero finalmente es para toda la comunidad y toda la población que va a disfrutar y va a tener la oportunidad de ver cuánto talento tenemos en el municipio, ¿qué opinas tú, Mike? Bueno, hay un concepto que tenemos que tener muy presente y es que cultura no significa arte, la cultura llega desde lo social, desde cómo nos comportamos desde nuestras casas, desde nuestros entornos y cómo llevamos eso que somos al exterior, cómo nos presentamos ante el mundo. Desde esas manifestaciones es que salen las creaciones artísticas, desde lo que somos y como cultura necesitamos rescatar bases de respeto, de nosotros para el resto y el resto para nosotros, reconocer que hay diferentes tipos de personas, de pensamientos, de posturas y de tipos de arte y dentro de cada uno de ellos poder rescatar lo que a nosotros nos llene, nos sume. Sí, es como con qué nos identificamos y cada persona realmente sí es un universo diferente y va a tener unas inclinaciones diferentes, muy válidos esos conceptos, muchachos, muchas gracias. ¿Qué otra pregunta nos tienes, Mike? Bueno, ¿qué proyectos culturales pueden existir para promover la participación de la comunidad? ¿Cómo podemos promover el arte dentro de nuestra comunidad? Bueno, aquí la nena nos tiene una superprimicia y es que desde el Consejo Municipal de Cultura se viene gestando un proyecto que se llama el Corredor Gastronómico y Cultural de la Yurá. La nena fue la que tuvo esta idea, decidió compartirla como proyecto con el Consejo Municipal de Cultura y la nena, ¿quién mejor que la nena para que nos cuente en qué consiste ese proyecto? Bueno, este proyecto es maravilloso, este proyecto nos lo regaló Dios para mejorarle la calidad de vida a todos los artistas embigadeños, a las mujeres cabezas de familia, a los emprendedores, a toda la comunidad que tenga que ver con arte e emprendimiento. Va a ser allí en la quebrada de la Yurá, por los dos lados, subiendo y bajando, en los espacios se van a hacer unas casetas y en esas casetas se van a reubicar todos los artesanos, los pintores, los escultores, el que vende la morcilla, el que vende el tamal, o sea, es para un mejoramiento de calidad de vida de todos, entonces ahí abarcamos lo que es cultura y no solamente cultura, el bienestar y el beneficio de todos los embigadeños. Dios quiera que todo esto se nos dé, porque sería pues un municipio que tendría un souvenir que todo el turista que llegara, pues maravilloso, porque es que aquí vienen los turistas y llegan al parque y dicen, bueno, ¿y aquí qué para dónde nos vamos a ir? Pues sí, ya van a tener donde estar ellos, llegar y comer de lo que nosotros hacemos, que es la deliciosa morcilla, esas empanadas tan ricas y los tamales que hacen tan sabrosos y esos fiambres y todas esas cositas dulcecitas, los artesanos que hacen magia con esas manos, que yo no sé qué es lo que tienen ahí, yo no sé si la que piensa en la cabeza o las manos, eso usted se va a hacer eso y eso es maravilloso, o sea, yo estoy muy feliz por este nuevo emprendimiento que se va a hacer aquí en Envigado. Maravilloso, maravilloso nena, qué buena noticia nos acabas de dar, es demasiado importante y se vuelve un pretexto porque hacía falta como tener en un mismo punto no sólo la gastronomía, sino también el arte, la música, todas las demostraciones artísticas que pueden existir, porque es que como decía nuestro compañero May, arte no es sólo cantar, pintar, no, es una cantidad de cosas que despiertan la sensibilidad de todos los artistas y cada quien se lo interpreta desde su sentir, desde su saber, desde sus tradiciones, desde sus ancestros, entonces qué mejor que esta oportunidad y más alrededor de la Yurá, que es emblemática de nuestro municipio, para atraer todos estos turistas que de pronto le van a cambiar mucho la calidad de vida a las personas que estén en este corredor, un corredor que viene desde Las Vegas hasta la Loma de las Brujas y que va alrededor, o sea, de forma circular, no, pero sí como bordeando toda la canalización de la quebrada de la Yurá y qué mejor que este primer abre bocas para también promocionar tantas cosas y tantos atractivos que tenemos en el municipio de Envigado y empezar a cambiar la cara del turismo, porque lamentablemente tenemos un turismo que viene mucho acá, pero no es por cosas tan buenas, pero también que empiecen a reconocer las cosas maravillosas que tenemos y que recuerden más eso que lo otro. Entonces, ¿cuál es tu aporte más llegada con relación a este proyecto que venimos gestando desde el Consejo? Esto es un proyecto muy necesario, porque como nos decías hace un momento, Envigado tiene algo en la recordación, no solamente nacional, sino mundial, muy negativo, y necesitamos reivindicarnos como sociedad, mostrar que tenemos escultores, escritores, cantantes, Envigado tiene dos Grammys, Envigado tiene un montón de premios, de reconocimientos, de cultura, de gastronomía, y necesitamos que esto sea lo que promocionemos, que sea lo que miren de nosotros desde el exterior. También tenemos que tener en cuenta que también todo el artista migaño podrá pararse allá en la media torta, vamos a hacer una media torta para que vayan todos los estudiantes de la Débora Arango y el teatro, ir a ensayar allá, la gente verlos cuando vayan a ensayar, y sobre todo cuando ya estén preparados a hacer eventos en la noche, y así podemos disfrutar del día y de la noche allá en el Corredor Gastronómico. Bueno, vamos a ir a un corte de comerciales, y en un momento retomamos esta charla tan interesante con nuestros dos compañeros. Muchas gracias. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Gracias por ver el video. 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 Yo creo que principalmente necesitamos a aprender a aprender a expresarse y a respetar las expresiones y las formas de ser de otras personas. ¿A qué grupo queremos influir? Y yo quisiera hacer una pequeña acotación y es que en la medida que los niños y los jóvenes se involucran con el arte, con la cultura, también son que son los niños y los jóvenes y los jóvenes y los jóvenes y los jóvenes se involucran con el arte y los jóvenes y los jóvenes se involucran con el arte. Cuéntanos, cuéntanos, y los jóvenes y los jóvenes y los jóvenes. pues como para decir esto lo gané de esto, el arte no solo, verdad que sí, eso le da a uno mucha tristeza, por eso Dios me dio la idea del corredor gastronómico para hacer allá en esas casetas la gente escribir poesía y ustedes cuando vayan, porque van a ir todos los envigaños y no solamente los envigaños, sino que va a ir todo el que le gusta visitarnos a envigado, va a ir a comprar una poesía al poeta, le va a ir a comprar el cuadro al pintor, le va a ir a comprar la artesanía al artesano, le va a ir a escuchar teatro y va a sacar de su bolsillito y va a decir vea yo les dono estos dos mil pesitos y de granito a granito yo creo que vamos a como a surgir más y vamos a tener como más de donde sostenernos, pero de verdad que si el arte es muy difícil, no solo aquí sino en el mundo, yo creo que Da Vinci fue uno de los únicos que se pudo dar el gusto de decir que vivió del arte y pocos, pero eso fue muchísimos años atrás, pero ahora no lo conozco, no lo conozco y conozco muchos artistas desde que sí, Maiko y televidentes. Bueno, nos vamos a ir a un pequeño corte de comerciales y en un momento continuamos con esta charla tan agradable. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Asamblea de Puertas Abiertas Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Bueno, y volvemos retomando la pregunta que nos hacía May de la importancia de la cultura en el desarrollo económico y cultural de las comunidades. Pienso que la cultura es un ícono fundamental para, no solo para el desarrollo económico, sino también para generar cultura, pero generar cultura cívica, generar todo tipo de cultura, porque como decía nuestro compañero May ahora, la cultura no es solo pintar, cantar, la cultura es sentido de pertenencia, es amor por mi tierra, es respeto, abarca unos conceptos muy grandes. Entonces, la importancia es fundamental, porque por lo que tenemos que velar en este Consejo Municipal de Cultura, es que no nos falten actividades, que no nos falten estar mostrando, porque es que ni siquiera es que no haya que mostrar, es que hay demasiado por mostrar y hay tanto por mostrar que no se alcanza a dar espacio para todos. Pero la importancia que tiene que si trabajamos en proyectos bien estructurados, podemos lograr que la calidad de vida de los artistas mejore, podemos lograr que la cultura no solo se quede en la zona céntrica del municipio, que vaya a las comunidades y quien creyera, las comunidades pueden generar calidad de vida para los artistas. Entonces, pienso que la cultura es como una columna vertebral para el desarrollo de la sociedad. Cuéntanos May, tu opinión. Bueno, el papel de la cultura en el desarrollo económico, no solamente de Envigado, sino de cada territorio, es crucial. Como ahorita recordábamos, la cultura abarca todo lo social, desde que nos levantamos. Tenemos comportamientos referentes a la cultura y a lo que nos representa, el despertarnos e ir a hacer cierta cosa, primero a desayunar, ya eso es parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. Entonces, todo lo que hacemos, en todo lo que nos influye la cultura, necesitamos empezar a abordarlo de forma consciente y llevar todo esto, nuestra idiosincrasia, nuestro folclor, las cosas que hemos aprendido, las tradiciones que hemos aprendido de nuestros mayores, empezar a exteriorizarlas, a llevarlas a otros espacios, a generar recordación de todo lo que hemos aprendido durante nuestra educación, de esas historias que nos contaban en la reunión familiar, llevar todo esto a implementarlo dentro de nuestro nicho social o económico, poder apoyar también cuando no somos los dueños de un negocio, sino llegar a apoyar el proyecto de otras personas. Todo esto influye en la forma económica de nuestro municipio. Entonces, me parece que es muy importante enfocarlo por ese lado. Claro que sí, May, bastante importante lo que nos dices. ¿Qué otra pregunta nos tienes? Bueno, vamos a ir con la importancia que le damos a la preservación y promoción justamente de las tradiciones culturales de nuestro municipio. Vamos, nena. Eso sí que me gusta a mí. Yo creo que a quien no le gustó que el papá se sentara con uno en la cama a contarle esas historias, a contarle de todas esas cosas bonitas con que ellos crecieron, que uno iba donde la abuela y se metiera en el fogón de leña a contarle todas esas tradiciones y uno imaginándose todo ese mundo tan maravilloso donde ellos la única diversión que tenían era contarle a sus hijos, a sus nietos y a su gente todo lo que habían hecho en el pasado. Y ahora, pues ahora la tecnología ha matado todo eso. Yo me siento muy orgullosa de vivir en el mejor municipio de Colombia y del mundo para mí. ¿Por qué? Porque aquí se le da mucho valor a lo patrimonial. Yo creo que en Vigado es uno de los municipios donde resaltan mucho el patrimonio, donde se quieren mucho sus próceres. Yo estuve 18 años en el Centro de Historia como miembro colaborador y allí me di cuenta todo, todo, toda la riqueza que hay en Vigado. Todos esos próceres, todos esos líderes, todas esas matronas, como la señorita Carola Fernández, como Manuel Mejía Vallejo, que también tuvo que ver mucho en la literatura, como el que nos hizo el Alcacés, Manuel Uribe Ángel. O sea, todo eso patrimonial para mí es tan enriquecedor y me siento tan orgullosa de ser envigadeña que yo creo que debiéramos de tener muy presentes los profesores, llevar toda esta gente adulta a los colegios y contarles todas estas historias patrimoniales que hay, porque solamente no son los sitios como la Casa de Borarán o como la Escuela Fernando González, no, también la teoría, el cuento, llevar todos estos cuenteros que tenemos en la mesa de la literatura, que tienen todo eso guardado para ellos, tenemos que llevarlo a que lo compartan a las escuelas, a los niños desde dos, tres, cuatro, cinco años hacia arriba, para que ellos nunca, nunca, nunca se les olvide quiénes eran las verdaderas matronas, los verdaderos patriarcas, o sea, para que ellos también tengan ese orgullo que tengo yo y que me siento tan feliz y que quiero imitar, yo quiero mucho imitar a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, y es porque ellos me enseñaron a mí que el patrimonio era la base fundamental para uno creer y querer donde uno vive. Bueno, yo considero que las tradiciones son la identidad de nuestro territorio, por ende estamos llamados a perpetuar esas tradiciones, a darles continuidad, que esas tradiciones no mueran con nuestros ancestros, no, que los jóvenes las retomen, las repliquen y las disfrutemos, porque es que de verdad, es lo que decía la nena, es súper interesante y súper agradable tener conocimiento de las tradiciones, hay cosas que ni siquiera sabemos, no sabíamos, hay gente que todavía no sabe que en la Yurá es famosa y venían personas de muchas partes a bañarse en las aguas de la Yurá porque la Yurá permitía la fertilidad en las mujeres, entonces muchas personas que no podían concebir hijos, hacían como esos recorridos desde muy lejos para venir acá y así como la de la Yurá hay una infinidad de tradiciones que no conocemos, entonces qué rico que desde el Consejo nos encarguemos de eso, de perpetuar esas tradiciones porque son las que van a quedar en la memoria de no sólo de nuestro territorio, sino de todos los que nos visitan acá. Algo muy importante que tenemos que analizar es repensar y cuestionar cuáles son las tradiciones que queremos recuperar y queremos que se perpetúen. Tenemos en el imaginario, en la recordación del mundo, épocas muy malas, muy negativas y necesitamos empezar a seleccionar qué es lo que queremos perpetuar, qué es lo que necesitamos promocionar y renovar también. Hay tradiciones que en su momento fueron positivas por su época, pero cada época nos trae un avance en el pensamiento y nos va a hacer analizar, nos llevan a analizar que hay tradiciones que no siempre fueron las mejores, por ejemplo una tradición es el machismo y necesitamos también empezar a reconocer lo negativo que hubo en él y todo lo malo que nos trae y recuperar de cada acto, de cada historia, de cada leyenda, de cada mito, todo lo positivo para perpetuarlo, para mantenerlo, nunca olvidar que ese machismo influyó en esas historias, pero recordarlo y reconocerlo y analizarlo desde el punto de vista de que podemos verlo ahí, de que ya estuvo, pero no necesitamos nosotros replicarlo en esa misma forma. Me gustaría también que nos planteemos entre nosotros toda la forma en la que cada uno de nosotros ha influido en nuestro campo, sería como la próxima pregunta que nos queremos hacer. Listo, podemos empezar por Nena. Sí, yo cuando levanté la mano y dije quiero ser representante del Consejo Municipal de Cultura en el área de literatura, yo me soñaba con todas las agremiaciones literarias juntas, todas las tertulias, todos los talleres y lo pude lograr, pude llegar a reunir 10 tertulias y tres talleres y nos juntamos todos y entonces ahí nos conocimos, yo sí los conocía a todos, la mayoría los conocía a todos, se pasaron dos o tres, pero porque en mi fotografía todo el mundo va, esa es otra casa de la cultura y allí nos reuníamos todos, entonces yo decía yo tengo que hacer algo grande, yo tengo que hacer que toda esta gente esté junta y que trabajemos juntos y lo logré. Entonces, ¿a qué voy yo aquí? Que la unión siempre hará la fuerza, entonces yo amorosamente les pido que todos los pintores se junten, que todos los cantantes se junten, que todos los teatreros se junten, que todos los siricenses se junten, ¿por qué? Porque cuando uno está agremiado, uno puede pedir y se le puede dar más fácil y así al conocernos sabemos que unos pueden ir allí, que otros pueden ir allí, y no sólo eso, sino que uno como escritor tiene falencias y entonces el otro le ayuda y se le manda. Yo creo que el ego no debe existir, yo siempre he dicho que es la torpeza más grande que puede tener el hombre, yo creo que la humildad es siempre el que nos va a llenar a nosotros de regocijo el alma y solamente uno cuando se libera de todos esos egos y toda esa cantidad de estupideces que el hombre quiere decir yo soy y sacar la nuca y sacar, yo soy no, el yo soy no, el que es los que somos, los que estamos, los que vamos a ser, los que vamos a promover. Y así, cuando estamos reunidos podemos ir a esos sitios, a las acciones comunales, a los colegios y decirle a usted que tiene esas capacidades, vaya allí, usted que tiene esas capacidades, vaya allí. O sea, podemos entre todos dinamizarnos mejor y de verdad que sí. Yo le agradezco mucho a la administración porque ha habido un apoyo demasiado de bueno para nosotros, nos han escuchado, nos han ayudado a participar en muchos eventos y entonces, ¿por qué? Porque estamos unidos, entonces yo le aconsejo a todos que no se queden por allá solitos, que, ah, qué pereza irme para allí con todas esas agremiaciones, que hay unas… No, 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 no pensemos así, pensemos en grande, porque el que piensa en grande puede llegar siquiera a la luna, queriendo llegar a las estrellas. Bueno, yo creo que yo estoy en el Consejo Municipal de Cultura en representación de las Juntas de Acción Comunal que venimos a hacer la comunidad, entonces, como representante de la comunidad, creo que la cultura es una fiesta, una fiesta donde todos estamos invitados a participar, a participar abiertamente, sin egoísmo, sin competencias, sin resentimientos, porque de pronto a veces lo que no nos deja fluir como comunidades es eso, que hay unos que quieren sobresalir más que otros, sin tener en cuenta que tu talento es diferente al mío, que tu poesía, tú haces poesía desde tu sentir, pero May puede hacer otra poesía desde el sentir de May, entonces aquí no es una competencia, no es quien brille más que el otro, es simplemente todos dar la mayor luz que podamos para que finalmente la cultura sea desbordada y sea una fiesta, como lo decía, porque es maravilloso poder ver como el talento de los otros, cómo se me eriza la piel cuando hay una poesía, cuando veo esa obra, ese cuadro, cuando veo ese muchacho en la calle ayudándole al adulto mayor, porque eso también hace parte de la cultura, cuando veo que el niño se comió el bombón, pero guardó el palito y la envoltura para ir a llevarlo a una caneca de basura, eso es lo que tenemos que hacer, desde nuestro yo interior, aportar lo más que pueda a esta cultura. Bueno, me gustaría contarles, yo soy representante, consejero electo del primer consejo consultivo LGBTIQ+, de Envigado, y a través de este consejo entré a representar a la población LGBTIQ+, al consejo de cultura. Estamos, como sabemos desde hace mucho tiempo, porque hacemos parte de todos los grupos sociales, de todas las representaciones culturales, que estamos en todas las expresiones artísticas, deportivas, sociales, comunitarias, de todo, en todas partes. Entonces, desde lo que yo puedo hacer, desde lo que yo estoy influyendo, quiero mostrar que ya hacemos parte de esta población y que necesitamos resaltar y ser incluidos. Listo, muchachos, muchísimas gracias por sus aportes. Vamos a un pequeño corte de comerciales y en un momento volvemos con ustedes. Este 2023, somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nuevamente estamos acá. Para ya ir concluyendo nuestro programa, quiero hacerles una pregunta a nuestros consejeros y es ¿qué han sentido haciendo parte del Consejo Municipal de Cultura? Nena, cuéntanos tu experiencia. Bueno, te digo que para mí fue una experiencia muy bonita, me toca despedirme. Ya estuve dos periodos seguidos, no puedo estar en el tercero, porque me encanta la unión, me encanta la fuerza, me encanta el servir, el dar, el ayudar, el compartir. Entonces, yo invito a todos los literatos y no solo a los literatos, sino a todos los artistas porque vamos a cambiar el Consejo de Cultura a todo, de todas las artes y todas las gremiaciones, a que se empoderen el que crea tener esa capacidad y ese amor por su arte y por todo lo que hace. Porque esto es muy bonito, esto es de una entrega, esto es de pasión, esto es, esto nace desde adentro. Y a medida que uno va dando, uno como que se va enamorando más y se va enamorando de ayudar, de compartir. Aunque quedaron muchas cosas que quise hacer y no se pudieron hacer, como fue incurrir mucho en los colegios. Me gustó mucho cuando me mandaban para un colegio o cuando me mandaban para las veredas, que me mandaron muy poquitas veces, pero me parece que el consejo que viene debe prestar mucha atención al colegio y a las veredas, a los corregimientos, porque aquí hay mucho potencial. Usted se va para esas veredas y usted escucha a los niños cantar de siete años, o de escribir o de pintar, y eso está escondido. Tenemos que irlo a sacar, muchachos. Entonces yo le pido a todo el que quiera ser parte de este maravilloso Consejo Municipal de Cultura y además es muy rico porque comparte uno con el alcalde, comparte con el secretario de Educación, con el secretario de Cultura y está uno más cercano a ellos para uno poder decirles sus proyectos, sus acciones y todas sus cosas. Entonces los invito a todos, todos podemos ser parte del Consejo Municipal de Cultura. May, cuéntanos tu percepción de cómo te sentiste siendo consejero del Consejo Municipal de Cultura. Bueno, esta ha sido una travesía, yo diría que accidentada, pero no por haber pertenecido o por estar perteneciendo al Consejo Municipal de Cultura, sino porque como representante de un grupo marginado que ha sido violentado reincidentemente en este municipio, hay muchas aprensiones y a pesar de que estamos en todos los grupos artísticos, necesitamos entender que la banderita LGBTIQ+, no es para segregar, es para incluir. necesitamos entender que si alguien tiene una banderita en su perfil o en su tarjeta de presentación, no es solamente para presentarse o para representar a la población, sino porque está mostrando desde lo que es su arte y ese arte es para mostrárselo a toda la sociedad. Entonces ha sido una travesía muy accidentada porque como envigadeños, como paisas, como colombianos, nuestra idiosincrasia es muy machista y tenemos una actitud, un pensamiento todavía muy conservador referente a algo que ha existido desde que existimos los seres humanos, porque nosotros no elegimos lo que somos, nadie tomó la decisión de ser gay o lesbiana. Entonces, desde ese punto, dentro del grupo, dentro del consejo me he sentido bien recibido, toda la influencia que he tenido no ha sido tanta porque el reconocerse dentro de la población LGBTIQ+, y como artista, va a frenar el nicho o las personas a las que puedes llegar. Entonces ha sido algo muy complejo. Bueno, en mi caso, como representante de las Juntas de Acción Comunal, ha sido una experiencia bastante enriquecedora poder compartir con todos mis compañeros, personas muy cálidas, personas muy comprometidas, personas muy profesionales y muy dedicadas a todo lo que hacen, que ha abierto mi espectro y me han dado ganas de empezar a llevar la cultura a las comunidades, porque la cultura es para todos y la cultura no es dignificar y reconocer lo que somos, cómo somos y que debemos ser eso donde estemos. O sea, no es perder nuestra identidad, es simplemente ser nosotros donde quiera que estemos y dar lo mejor de nosotros para que la cultura de nuestro municipio cada vez sea mejor. Eso ha sido mi experiencia y de verdad que estoy enamoradísima de la cultura en Vigadeña porque es una cosa maravillosa. Para continuar, quiero contarles que el Consejo Municipal de Cultura abre convocatorias para el periodo 2024-2027, donde esperamos que muchos sectores y muchas personas se animen a participar, a mandar sus propuestas para hacer parte del nuevo Consejo Municipal de Cultura. Oportunamente, la Secretaría de Cultura estará abriendo la convocatoria y se estarán haciendo las publicaciones y la difusión de estas actividades, porque sí necesitamos que todos, todos expresen y todos pongan su granito de arena para que la cultura en nuestro municipio cada vez sea mejor. Nena, tu invitación. Sí, invito a todos los artistas y emprendedores a que se inscriban y que hagan campaña entre ustedes mismos y que saquen el mejor, y que saquen ese personaje que le gusta liderar, pero liderar para todos. Ese personaje que le gusta que todos salgan adelante, que todos resaltan, que todos puedan ganar lo mismo y compartir lo mismo, que no sea ese personaje de que solamente yo voy a estar allá, pero solamente voy yo y mi grupito. No, necesitamos gente amorosa con su propio agente para que todos puedan surgir, para poder que todos podamos salir adelante. Yo quiero contarles que son 14 sectores los que debemos hacer parte del Consejo Municipal de Cultura y necesitamos representación en cada uno de ellos. pero una representación que sea desde lo humano y desde lo social. entender que yo no voy a representarme a mí, sino a todo un grupo que viene detrás de mí, quiero es lo mejor para todo el sector que hay a mis espaldas, para todos los que estoy representando en este momento. Entonces, que las personas que se vayan a postular a ser representantes dentro del Consejo Municipal de Cultura tengan esa vocación social, de escuchar a su sector, de proponer, de ayudar, de extender la mano, de transversalizar también las luchas entre los sectores, por ejemplo, lo hablo desde el mío, porque es que mi población hace parte de todos los sectores. Entonces, empezar a entender que cada expresión de cultura y de arte está relacionada con otra también. En el canto tenemos al escritor, tenemos al instrumentista, tenemos a muchas cosas, entonces necesitamos transversalizarlos también, empezar a entender que representar al sector de escritores no es solamente al que escribe, sino al compositor de música y a este lo tenemos en otro sector. Entonces, podemos empezar a reunirnos, a unirnos entre todos para que trabajemos en conjunto. Esa es mi invitación. Bueno, queremos dar entonces las gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, nena, gracias, May, por estar acá, por su compromiso. Y de verdad que fue un programa bastante agradable, fue una charla entre amigos, contando nuestra experiencia desde el Consejo Municipal de Cultura. Muchísimas gracias, los esperamos en el próximo programa. Una feliz tarde para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!